Soy Víctor Jiménez, pertenezco a un movimiento vecinal... ...en concreto a la Asociación de Vecinos de Alto Arenal... ...y soy miembro de la Organización de Madrid de las Marchas de la Dignidad... ...hoy he participado en la mesa de debate con el tema de la vivienda... ...creo que es un tema súper importante porque... ...es una de las cosas que más nos afectan en todo el Estado Español... ...y creo que ha sido muy enriquecedor, muy importante, la gente ha participado... ...y se han visibilizado un poco los problemas que generalmente tiene todo el mundo... ...como es el tema de los desahucios, el tema del acceso a la vivienda y demás... ...y creo que es muy importante para seguir avanzando... ...que sigamos haciendo este tipo de debates... ...porque si no hacemos este debate, si la gente no sale a la calle... ...seremos incapaces de parar los desahucios... ...y que la gente tenga acceso a la vivienda... ...el tema de la vivienda entendemos que es un problema tan grande... ...pero que es solucionable, puesto que hay miles y miles de viviendas vacías... ...la gente es incongruente que pueda estar en la calle cuando esas viviendas están ahí... ...nosotros hacemos un llamamiento a la ocupación... ...y por supuesto a las instituciones a que den la posibilidad... ...de ceder esas viviendas a un precio accesible a la gente... ...con respecto al jornal que puedan tener... ...creemos que se puede solucionar, que es factible... ...y si no lo hacen es porque no quieren, porque es un sistema especulativo... ...que lo único que quieren es enriquecerse con una cosa que es tan normal... ...que es el vivir, tener un techo donde poder alojarse... ...entonces nada, que todo el mundo participe, que ocupe... ...que no esté en la calle, que se organice... ...que ahí está la PA, luchando contra los desahucios... ...y bueno, pues hacemos un llamamiento a que todo el mundo esté ahí... ...y que en un futuro próximo la juventud no tenga que estar con sus padres... ...sino que pueda tener su espacio donde poder hacer su vida... ...las marchas del 22M evidentemente han marcado un principio... ...un principio de lucha, no estamos en el final... ...como mucha gente ha entendido, que creía que el 22M... ...era una cosa más, creo que es el principio de una gran movilización... ...que estamos dispuestos a transformar la realidad... ...la realidad de este país que ya se ha ido transformando a partir de ahí... ...entendemos que los acontecimientos que se han dado después del 22... ...como ha sido, bueno pues, el que organizaciones como Podemos... ...hayan sacado un millón, doscientos cincuenta mil votos... ...o que el Rey haya abdicado... ...o este tipo de movimientos rápidos... ...es consecuencia de todas las luchas que hemos ido realizando... ...y una de ellas es el 22M... ...yo en los años que tengo jamás se ha dado una lucha tan importante... ...un grado de unidad como el que se ha dado en el 22M... ...hace unos años era impensable que organizaciones tan dispares... ...como pudiera ser la CNT o el SAT... ...o no sé, o la FIGA... ...o cualquier movimiento... ...que ideológicamente son muy dispares... ...que podamos estar juntos en una lucha común... ...yo creo que es el momento... ...de unir en un frente, en un frente común... ...lo podemos llamar frente popular... ...o frente de masas... ...en el cual echemos abajo este sistema... ...que este sistema está caduco... ...en su día del 78 engañaron a... ...algunas generaciones... ...que bueno, que o por miedo... ...o por traición, o por muchas circunstancias no pendieron... ...pero hoy día no podemos consentir... ...que la constitución del 78... ...nos siga marcando el paso... ...tenemos que echarla abajo... ...y creo que ahora mismo es el momento... ...no podemos perder el tren... ...es un tren en el que nos tenemos que montar todos... ...y bueno, algunos queremos llegar hasta el final... ...y otros no llegarán... ...pero bueno, la idea es... ...conseguir ese fin... ...que es echar abajo este sistema del 78... ...y bueno, y que tenemos que estar ahí... ...a por todas... ...y el 22M desde luego... ...ha sido el principio... ...pero no va a ser el final... ...las marchas del 22 evidentemente... ...como bien decía antes... ...es el principio de unidad... ...para echar abajo el régimen franquista... ...que es el que ha dado continuidad... ...a lo que han llamado... ...esta gentuza democracia hasta ahora... ...nosotros entendemos que democracia no ha habido... ...eh... ...hay que reconstruirla... ...tenemos que llegar hasta donde nosotros creemos... ...que tengamos que llegar... ...y va a depender de todos... ...el fin... ...y lo que decía antes... ...algunos en ese tren que nos hemos montado... ...queremos llegar hasta el final... ...y queremos hacer pues eso... ...una revolución social... ...que bueno, unos llegaran hasta un lado... ...y otros llegaremos hasta otro... ...pero ahora mismo... ...el 22M convencido... ...de que es la herramienta... ...que puede posibilitar ese movimiento... ...compañero, compañero... ...gritemos hoy fuertemente... ...al cogernos de la mano... ...que formando la unidad... ...es seguro que triunfamos...